¿Quién es más cariñoso? ¿Quién es más celoso? ¿Quién es más cabezón? ¿Quién es más divertido? ¿Quién se enfada más? ¿Quién es más social? ¿Quién es mayor? ¿Quién se queda dormido primero? ¿Quién se despierta antes? ¿Quién cocina mejor? ¿Quién tiene más el mando de la tele? ¿Quién conduce mejor? ¿Quién es más ordenado? ¿Quién es más detallista? ¿Quién baila mejor? ¿Quién frega los platos? ¿Quién pone lavadoras? ¿Quién limpia más? ¿Quién llora más? ¿Quién tiene el peor pronto? ¿Quién quiere más al otro? Desde que llegara al mundo mía, los dos han hecho todo lo posible por entenderse, y así se demuestran las diferentes publicaciones que comparten con sus seguidores. Ahora mismo parecen que se encuentran en un momento muy bonito, disfrutando juntos de su hija, compartiendo detalles muy íntimos de cómo fue su reconciliación. Se han animado a contestar a 25 preguntas en pareja, y como era normal, aunque muchas coinciden, en otras parece que no se ponen de acuerdo. Sus seguidores animan a la pareja a respetarse y seguir juntos, solo el tiempo lo dirá. Dime en comentarios qué piensas, acuérdate de suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.